El té regional Arantec nace luego de un proyecto que financia la Fundación de Innovación Agraria. Hoy abre su tienda Los Ríos de Aysén, ubicada en Lillo 194, esquina Barroso. Ahí encontrarás distintos tipos de té importados y regionales, de calafate y paramela, además de los té rojos, verde y negro. En Los Ríos de Aysén encontrarás harinas integrales de avena, quino, lupino, centeno, laminado, la más completa variedad de frutos secos y una amplia gama de productos de vida saludable, café de pligo, con higos, café y galletas de arroz. La tienda Los Ríos de Aysén se espera de lunes a viernes, de 9.30 a 13 horas, y de 15 horas a 19 horas, sábado desde 10 a 13 horas. Conoce las propiedades del té regional en www.arantec.cl Fono contacto 977-676-634 Lillo, esquina Barroso, en Coyhaique, región de Aysén.